El rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Dr. Paulino Machaca-Ari, presentó la ponencia El aporte de la UNA al desarrollo sostenible, en el marco de la segunda conferencia anual 5 hélices para el desarrollo sostenible 2023, evento presencial organizado por la Universidad Nacional de Ingeniería y que va más allá de la innovación, planteando la búsqueda de diálogos y consensos ampliamente mayoritarios para afrontar el principal desafío contemporáneo, la sostenibilidad del desarrollo. La autoridad universitaria llevó el saludo de la universidad más prestigiosa de la región de Puno, afirmando que, desde esta casa de estudios, lugar donde se fundó el imperio de los incas, se viene trabajando incansablemente para lograr el desarrollo de esta región. Un saludo de unidad para las universidades públicas del Perú, desde el lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca, de donde salieron Mancocapaj y Mamaojlo para fundar el imperio de los incas. Recordando a célebres personalidades como el general Pedro Vilcapaza, Enrique Torres Belón, Manuel Núñez Butrón, José Antonio Encinas, quienes desde diferentes espacios aportaron al desarrollo de Puno y el Perú. Puno se suma a este gran proyecto para trabajar por un futuro mejor, por un Perú descentralizado, lograr el desarrollo sostenible de los pueblos del Perú profundo. Señaló que la Una Puno viene formando profesionales, líderes, emprendedores, competitivos, altamente calificados en las áreas de ciencias de la salud, ingeniería y las ciencias sociales, a los que se suma la alta especialización que otorga la escuela de posgrado, ofreciendo maestrías, doctorados y segundas especialidades, que están a la altura de las mejores universidades del país, apostando por una cátedra global, con especialistas e investigadores del Perú y del mundo. La universidad del sur del país sí contribuye al desarrollo sostenible, por eso en el área de sostenibilidad somos el número uno en el 2022 en lo que es gestión ambiental del desarrollo sostenible a nivel de universidades públicas del país y tercero a nivel de las universidades universidades del país, sea públicas o privadas. Y eso es un indicador de que la Universidad Nacional del Altiplano sí está comprometido con la calidad de la educación, sí está comprometido con la mejora de la calidad de vida de la población, sí está comprometido con el crecimiento y el progreso, el adelanto de esta tierra genuina. Al término de su participación, el rector de la UNA recibió una distinción por parte de su homólogo de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor Alfonso López Chao Nava, quien saludara la participación del rector de la UNA y la presencia de una nutrida delegación de docentes y estudiantes, quienes arribaron a la capital de la república para ser parte de este trascendental evento que a su vez contó con connotadas personalidades y rectores de universidades públicas y privadas del país.